Ahora estamos en otro monumento típico de acá de Hamburgo, de una mujer que vendía limones. Y acá te lo voy a mostrar. Fíjate, dice que era muy, muy, muy malcriada. Ella caminaba por todo Hamburgo vendiendo sus limones. Y se ha hecho tan conocida que le hicieron este pequeño monumento. Acá están haciendo de mentira, pues, ¿no? Todo es un bronce. Y acá está. Citrón quiere decir limón. Citrón Engete. Nació en 1841 y murió en 1916 a los 75 años. Así que estoy junto a esta malcriada niña traviesa, así le decían. Así es, ching. Así es, ching. Así es. Sí.